¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando un nuevo episodio de Empire Total War y nos encontramos en la capital de Polonia y Lituania. Nos encontramos en Varsovia. En el último movimiento del último episodio finalmente capturamos la capital de los polaco-lituanos. Y bueno, estábamos avanzando ya hacia el centro de Europa. Le quedan, creo que son tres regiones. Le quedan una, dos, tres. Tres regiones le quedan ahora mismo a Polonia y Lituania. Y a los holandeses les quedan una, dos, tres, cuatro y cinco regiones. Cinco regiones a los holandeses, tres regiones a Polonia y Lituania. Hoy, en el día de hoy, lo que vamos a hacer es poner manos a la hora para ir avanzando los ejércitos hacia sus ciudades. Vamos a intentar que se realicen, hacer un frente firme justo al lado de ellos. Venga, vamos a aceptar de momento. Y la idea es, pues eso, ir acercándonos ya y rodeándolos. Sí que es cierto que va a ser bastante complicado por el hecho de que tienen bastantes, bastantes ejércitos. Tienen muchísimos ejércitos. Bueno, esto es un otro resolver. Solamente son tres ejércitos enormes contra un ejército. Y este va a ser el... Bueno, no va a ser el último episodio. Obviamente todavía nos quedan bastantes, unos cuantos episodios. No bastante, pero unos cuantos todavía sí que nos quedan. Pero bueno, esto lo tenemos ya bastante, bastante encaminado, ¿eh? Bastante encaminado. Ahí está, revuelve a trabajadores en Lombardía. A ver. Esto lo reparamos. Aquí vamos a poner unas RAM. Vale. Esto está reorganizándose. Eso está bien. Eso está bien. Trabajadores en huelga. Carta de condiciones en Polonia. Ahí debería... Ahí, de hecho, debería... Debería exigir de pagar impuestos porque me van a sacar... Alguna que otra revuelta. Al tratarse de una capital de una de las facciones principales del juego, me van a sacar... Me van a sacar... Pues eso. Revueltas. Vale. Estamos en guerra con esta gente, así que vamos a unir aquí. Y ahora con estos... Aquí. Vale. Autoresolver. Fijaros. El número de unidades. Aunque, bueno, hay veces que no lo alía el juego, pero bueno. Hemos perdido... Hemos perdido... Venecia. Fin de Venecia. Hemos perdido un regimiento, tío. ¿De qué hemos perdido el regimiento? Joder. Estos regimientos son muy débiles, eh. Se pierden con bastante facilidad. Hemos perdido uno de... De infantería de línea. Hemos perdido un regimiento de infantería de línea. Bueno, esto lo vamos a quitar. Vamos a poner en su lugar una SRAM. Para convertir la región... Al hinduismo. Vale, aquí no podemos avanzar hasta que no traigamos... Estos ejércitos se regalicen y los podamos desplazar hacia Francia para acabar con ellos. Lo que no sé es si este ejército... Que está muy tembado. Vamos a esperarnos. Vale, bueno. Estamos aislando ahora mismo a los holandeses por el sur. Y eso... Eso está bien. Vale, estos ya están aquí. Me llevo a estos a algún lado. Claro, aquí en el Mediterráneo ya lo tenemos bajo control. Con lo cual... Si me preocupa algo sería precisamente... Toda esa zona. Estos ya de aquí los puedo sacar también. Vamos a traerlos por aquí. Ya no van a ser problemas. Bueno, de hecho, por aquí... Ah, bueno, esto, claro. Sí, sí, sí. Estos. Espera. Vamos a abrirnos aquí. Porque voy a tener que capturar... Voy a tener que capturar estos dos territorios. Voy a tener que capturar estos dos territorios. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que... Los austriacos... Se están viniendo por aquí. Se están viniendo muy arriba. Pero bueno, de momento... Lo vamos a llevar bien con ellos. Este es territorio de Polonia y Lituania. Pero no puedo entrar, no sé por qué. ¿Por qué no puedo entrar? Ah, porque... Porque no tengo tratado de... De libre tránsito. Vale. Vale, vale, entiendo. Vale, vale, vale. Vale, de aquí podré salir. Esto lo tengo todo. ¿De aquí podré salir ya? A ver. Echar un vistacillo. Sí. De aquí puedo salir y estará en verde. Ahí está. Vamos a destruir esto. Vale. Eso está en verde. En verde. En verde. Nuevamente aquí. Eso es. ¿De aquí he puesto algunas RAM? Sí. Tengo aquí unas RAM. Vale. Lo importante es lo de ir colocando... Edificios religiosos de nuestra religión, de nuestra fe. Precisamente para... No tener que andar dependiendo de mover sacerdotes de un lado a otro. Muy recomendable. Bueno, este... Leópolis. Ahí. Ahí cortamos el paso. Porque por aquí no veo a nadie. Vamos a avanzar por aquí. Tú ven aquí. Tú ven aquí. Rendición rechazada. Bueno, pues nada. Me verían débil o algo. Porque si no, no lo entiendo. Era nada más que me di frantería local. Por eso no entiendo... No entiendo el que no se rindiesen. Ahorita se suelen rendir. Vale. Bueno. Ahí están. Aquí vamos a poner unas RAM. Vale. Y aquí puedo salir ya. Esto va a estar en amarillo. Pero bueno, voy a sacarlo. Voy a sacarlo. A ver. Tú. Fuera de ahí. Ahí. Tú fuera de aquí. Tú para acá. Bueno, pues ahí va avanzando el frente. Cada vez el cerco va siendo mayor sobre el corazón de Europa. Veis que tenemos aquí todos estos ejércitos enormes. Todos son enemigos. Y bueno. A ver cómo nos las apañamos para ir acabando con todos ellos. Porque claro, es que están demasiado cerca de las ciudades. Con lo cual, aunque intente ir directamente por las ciudades. Ellos van a entrar en conflicto también con nosotros. En defensa de las ciudades. Bueno, a ver. Por el momento creo que ya nada más. Cancelar movimiento. Vale. A ver si podemos firmar un acuerdo de movimiento con Austria. ¿Por qué sale esta bandera de Austria cuando no debería salir esa? Austria en paz. No sé por qué sale esta bandera aquí. Y no sale la otra. Sale la bandera del Reino de Austria. En vez de la República de Austria. Acceso militar. Indefinido. Indefinido. Vale. Ya podemos acceder por su territorio. Era necesario. Era necesario porque, por ejemplo, por aquí no va a venir muy bien para ir directamente hacia Bavaria. No va a venir muy bien. Sabotaje. Venga, sabotearles esto. Ahí está. A ver si se tienen que gastar el dinero en reparar eso. Me da miedo que estos barcos sufran bajas. Pero deberíamos acabar con estas flotas. Vamos a perder barcos, ¿eh? Pues mira, no hemos perdido ni un barco. Anda. No hemos perdido ni un solo barco. Bueno, vamos a repararlos. Hemos sufrido casi 5.000 de oro en daños. Y pasamos de turno. A ver qué se hacen hacer. A ver cómo mueven. A ver cómo mueven. Como podéis ver el mapa, en el minimapa, pues... Bueno. El control sobre Europa es total. Básicamente fue deshacernos un poco de las tropas del frente de Prusia. Y una vez acabamos con el frente prusiano, ya ahí avanzamos bastante rápido. Bastante, bastante rápido. Tenemos algunos problemas ahí en el Cáucaso con los prusianos. Pero más allá de eso, hemos conseguido avanzar bastante rápido sobre el resto de Europa. Bueno. Todo esto hay que hacerlo. Vale. Simplemente si vais a jugar con esta facción, con facción barata, vais a tener mucho oro. Vais a poder hacer muchas tropas. Pero son de calidad bastante cuestionable. O sea que vais a tener problemas si no lleváis un gran número de tropas. La probabilidad de que perdáis muchas batallas va a estar ahí. Todos para adentro. Venga. Venga, tú por aquí. Venga, desembargamos. Y ahora venimos aquí. Los expulsamos Y construimos todo esto Que somos así Tenemos dinero Bueno, lo que pasa es que esto no lo vamos a poder convertir al Al hinduismo Porque no tenemos nada, pero bueno Unas ram por aquí Bueno, estos todavía no se pueden sacar Pero estas tropas ya sí las podemos desplazar Hacia Francia Bueno, en verdad no En verdad no podíamos A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 1, 2 En verdad no podemos Por esto Porque estas dos regiones No están todavía controladas Ahí me he venido yo arriba Muy pronto Bueno A ver Por aquí sí que vamos a poder avanzar Tú vete por aquí mejor Por aquí no veo ninguno más Venga, expulsar a estos Vale 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 No creo que pasen No creo que pasen Oh Oh, 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 oh No me di cuenta de esto De que tienen ahí Croacia Totalmente al descubierto No me di cuenta No me di cuenta Importante que Bueno, claro Que están en guerra seguro No, no están en guerra No están en guerra Los austríacos con ellos Con los holandeses Perdón Aquí No están en guerra Ah, que son aliados Son aliados Por eso están en su territorio Te voy a decir Porque si no lo hubiesen capturado Del territorio este ya Son dos ejércitos tan gigantescos De los austríacos Austria, una facción Pues eso Que acabamos con ella Allí en Rusia Se reveló de nuevo En su territorio De origen Capturaron su capital Recapturaron su capital Y fijaros La cantidad de ejércitos Que se acaba de sacar De la manga Austria Con un solo territorio Es alucinante Lo del Empire Vale Pues a ver Tú Por aquí Aquí se me olvidó Aquí se me olvidó Quitar esto Y esto Porque aquí Creo que lo que vamos a hacer Es una taberna Y un ashram ¿Dónde están las flotas De esta gente? A ver No sé No sé dónde están No sé dónde están No sé dónde están los barcos No sé si estarán por aquí arriba O dónde le he hecho fueron Cuando huyeron Pero no los veo por ningún sitio Vale Vamos a esperar a que se unan Esos ejércitos Y avanzamos Bueno Esto ya está Esto aquí Lo vamos a quitar Vamos a poner en su lugar Un Ostras ¿Esto qué es? Esto que me está ¿Qué me está? ¿Qué martiria me está proporcionando esto, tío? No sé qué es eso No sé qué es esto, tío O sea Creo que parece hierro, ¿no? Lingotas de hierro Creo que son lingotes de hierro Sí, son lingotes de hierro Vale Pues venga Avanzamos Austria Provincias Unidas Polonia Lituania Suecia Y piratas Y piratas Vale Agente reclutada Ahí está muy lejos A ver Rebelión en Prusia Aquí están Aquí están Esto sí Esto no me va a gustar Vamos a poner aquí una ram Aquí una taberna Tendremos revuelta en Polonia Supongo Es en Polonia En Polonia Que serán Estos Ejército rebelde polaco Revuelta aniquilada O rebelión aniquilada Esto fuera Llega una flota Y aquí es que no hay nadie Bueno, pues sí Espérate Estos son Estos son enemigos Vaya Cinco ¿Dónde vais? Cuatro pelitas más Madre de Dios Madre mía Vamos para acá A ver Aquí en Lombardía Y aquí también Vale Fuera 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 Eso No es No es interesante Nada de eso Venga Esto lo reparamos Esto se está haciendo De aquí todavía no podemos salir A ver ¿Se están reorganizando todos? Sí Vale Perfecto Lo ideal sería avanzar hasta aquí Y eso es exactamente lo que vamos a hacer Ahora con estos Aquí Ahí Aceptan la rendición Perfecto Preparamos esto Vale Y todo eso está perfecto Esto lo quitamos Esto Lo quitamos Y solo tenemos uno Vale Ponemos un Asram Y listo Colocamos ahí un Asram Y listo Ehm ¿Cómo que hacemos? No la jugamos Vale Bueno Capturamos otro territorio Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Queda uno nada más A los polaco-lituanos Que fijaros Que había una opción Que había desaparecido Que había perdido En la En la partida Y sin embargo Fijaros como Como han conseguido Salir adelante Como los austriacos Fijaros a Austria O sea Fijaros a Austria Como está Repleto de unidades Gigantescas Bueno Este que se Vaya un poco Hacia atrás Ehm Este ya lo puedo quemar Ehm Bueno Eso también Ahí eso también Vamos a poner dos tabernas Vamos a colocar dos tabernas Y una Asram Dos tabernas Y una Asram Bueno Bueno Creo que vengan estos atacarnos Ni nada por el estilo Ahora mismo están ellos En una posición total Y absolutamente defensiva O sea que no nos tenemos Que preocupar En demasía Yo creo que Voy a pasar ya de turno No hay mucho más Que No hay mucho más Que podamos hacer Me queda el Mei Bloqueando El La salida Del Báltico Míralos Míralos Vale Venir para acá Bueno Esto ya lo podemos Podemos salir de aquí El campamento Ahí está Podemos salir de aquí No Seis Todavía no Quiero un puerto pesquero Para la comida De la región Que no tenga la escasez de alimentos Ya sabéis que el tema de la alimentación Sirve entre otras cosas Para que la demografía aumente La población aumente En la En la región Va a facilitar ese aumento Bueno Todo esto ya lo tenemos Así que Esto lo quemamos Esto lo quemamos Esto lo quemamos Madre de Dios Todo lo que han montado aquí Eso lo está haciendo Eso no es nuestro Esto se tiene que quitar Y aquí vamos a poner Un SRAM Ah, eso es de Croacia Vale Pues SRAM Y también la podremos poner Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pasamos Me queda una región Vamos a ver si se organizan ya Si podemos salir ya De esas ciudades Que hemos capturado En la costa del mar báltico A ver si podemos desplazarlos ya Y de esa forma Con ellos Capturar La última de las regiones De los Polaco-Lituanos Vuelve a trabajadores Vale Perfecto Esto por aquí Vale Esto por aquí Vale Esto me lo han quemado Vale Pues estarían Pues Mirad esto Eh ¿Puedo salir de aquí? Sí Se va a poner amarillo A ver Es que necesitamos sacar aquí Un este Vamos a esperar A ver ¿Vosotros seréis capaces De ganar a estos? Es que no Lo dudo Pero muchísimo Lo dudo muchísimo Que seáis capaces De ganar A estos dos ejércitos De Provincias Unidas Pero mucho Mucho Lo dudo Mucho Mucho Puerto Pesquero Asram Asram Taberna 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 También Taberna Aquí Esto lo reparamos Estos se están reorganizando Se reorganizando Se reorganizan Y a ver Estos tienen Nada Estos no se pueden De momento Y estos Sí se podrían Sí se podrían Estarían Amarillo Pero bueno Como tenemos que esperar A los otros No los vamos a sacar De momento aún Esto Otro Vamos a reparar Lo que es nuestro Todos estos se estarán reorganizando Supongo No Estos no ¿Ves? Y aquí Hemos puesto Asram Taberna Y aquí Taberna También Vale Lo que no quiero son revueltas Básicamente Lo que no quiero Simplemente son revueltas No quiero saber nada de ellas Así que por lo demás Todo lo demás Me vale ¿Qué hacen aquí? Los austriacos han llegado hasta aquí Tío Qué barbaridad ¿Qué hago? ¿Avanzo con estos ya? Ah sí Vamos a avanzar Ah bueno no Es que estamos esperando A que se hiciese eso Joder Vale Pues nada Venga Vamos a pasar de turno ya Que este ya está Ahí está Bloqueados No quedan muchas más flotas Ya de los enemigos Solamente quedan Pues yo creo que esas flotas Y poquito más No queda mucho más Provincias Unidas Tampoco tienen mucho Los turnos son rápidos Qué alegría Qué alegría de que sean rápidos Los turnos la verdad Bueno a ver Veníos aquí Están reventadísimos Tío Y no sé por qué Pero bueno Tenemos que hacer El 4 8 9 9 9 de línea de segunda Ah Porque son un este Bueno pues ya están 9 de estos 9 de segunda Venga Da igual Para lo que queda ya Vale Esto aquí en Cerdeña Carreteras Vale Mira eh Cómo estoy aquí Cómo le estoy Llegamos nosotros Y les mejoramos Todas las infraestructuras Todas las carreteras Y absolutamente Todo eh Tendrán quejada Y no puedo salir Venga Es que no pueden avanzar más Tío No pueden avanzar más Claro Vengo aquí Y les capturo Ese territorio Imagino que sí Que podría eh Es que si me voy de aquí Estos pueden subir al norte Por eso no quiero salir con ellos Hay muchísima Muchísima Muchísimo malestar En Lombardía Y en Turín Tío Pero muchísimo Muchísimo malestar Tío Una barbaridad No sé por qué Hay tantísimo Vale Bueno es que esto Lo acabo de capturar Así que es imposible Esa idea Y claro Vale Eso está en amarillo Esto no sé si ya Mira ya con esto Si que podemos salir Ejército Venga Vente para acá Vale De este no podemos salir No Seis Que harían cinco turnos Creo que para poder salir de ahí Y este le voy a mandar ya también para acá Yo creo que con estos tres Podríamos venir y capturar esta región De Polonia y Lituania Y yo creo que con eso ya Acabamos definitivamente con ellos Sería el final de Polonia y Lituania Joder los holandeses Fíjate que empiezan con una región nada más Pero joder Como captura en Francia España es la siguiente que a él Y ya se hace en una potencia Se convierten en una potencia Recordad que tienen todo el Todo Centroamérica Los holandeses Toda la zona de Nueva España Está controlada por ellos Vamos a matar esto Vale A ver Construcción Vale Eh... Nápoles Esto está En Cracovia Esto en Polonia también está En Lodz Lituania Venecia Venecia Cerdeña Croacia Split también Hungría 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 Y... Hungría Vale Con eso estaría todo ya creo Creo que no nos dejamos nada Creo que no Vale Buf Lo que hay aquí eh No 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 Vale que gano ¿Serio? No hago nada afuera La idea era meterme un poco en... Juntarlos y traer otro Y traer a este O a este O a este mismo Llegará ¿no? No llega Joder tío Amigo Fuera Estén muertos ya Si vais a desaparecer Si vais a desaparecer Venga Ya está Polonia Lituania Destruida Aniquilada ¿Qué es esto de que llegue Polonia Lituania? De la más absoluta Nada Venga aquí Y nos revienten Todo Hombre no Hombre no Vale Hagámonos fuertes ahí Vale pues A ver Esto Fuera Vamos a poner una serrana Bueno pues tenemos ahora mismo ya todo este frente Todo el frente oriental es nuestro No hay enemigos Ya solamente quedaría capturar estos territorios de provincias unidas No queda más No queda más Vamos a intentarlo Pues si hemos ganado Si Si hemos ganado Pensé yo que no íbamos a ser capaces Y mira Mira tú por dónde Si hemos sido capaces Vale Es que claro Este territorio lo han capturado ellos Vale Ahora es que de aquí no me puedo mover tío De aquí es que no me puedo mover Estos territorios es que no los puedo variar nada Porque si no La liamos Porque si no la liamos Pero bueno vamos a ir empujándoles poquito a poco y ya está A ver Tú aquí Tú aquí Bien Bien Pues ya está No les quedarían ciudades grandes ¿no? No Esta era la última ciudad grande de los De provincias unidas La última De los neerlandeses Vale Bueno en verdad esto Esto lo voy a destruir En verdad esto lo voy a destruir Y esto también Vale Y ponemos una ram y una taberna Una ram y una taberna Y con eso estaría Bueno a ver Le quedan Dos Tres regiones Le quedan Tres regiones A esta gente Únicamente Únicamente Tres regiones Esto ya lo podemos empezar a reparar Porque ya tenemos el control de la zona Bueno en verdad Esos Estos de aquí Si quería falta matarlos Entonces que vayan viniendo para acá A por ellos Tú vende con ellos Y este Este que se quede por aquí Que se quede por aquí Yo creo Por ahí Bloqueando el paso Más que nada porque tenemos aquí Dos ejércitos grandes De los neerlandeses Y no me interesa Que me la lían No vaya a ser Mira le di Ay mierda Le di al botón Al reloj en verde Al Al de reparar Que le ceda la región De ese Y encima 20.000 Uy estos Que se están poniendo Tontorrones Madre mía Los austriacos Madre mía Los austriacos La virgen Ah tío Esto es lo malo Sabía yo que había piratas Por aquí Tío No sabía yo que había piratas Bueno por nada No sabía yo que había piratas Tío No sabía yo que había piratas Aquí Agente reclutado Me parece perfecto Muy lejos Fuera 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 A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Flota destruida Ya lo sé Ya Bueno Así que ahora mismo no tenemos nada No tenemos absolutamente nada Esos navios son de segunda Ay tío Que pena eh Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a mandar a estos Para acá Que vayan yendo Tú métete aquí Si se quiere meter Esto es nuestro Métete dentro tío Deja de bloquear el puerto Que es tuyo Madre mía Vale Bueno Aquí ya podemos salir de aquí No Quedan bastantes turnos Todavía seis turnos O así Deberían quedar Tú vente por aquí Ay tío Ay tío por favor No No hombre no Ay tío Justo le fui a dar Es que coincidía El botón De darle al inicio de la batalla De forma manual En el mismo punto En el que estaba el botón Para construir el El este Joder Qué macho Madre mía tío Es que a cualquiera que se le cuente Estas cosas Joder Pero por nada Por nada Es lo que hay Es lo que hay Esta batalla no tiene ningún misterio Obviamente Esta batalla Son cuatro gatos Cuatro gatos Contra nosotros Contra todos nosotros Santa Trinidad Aquí Cañones en el centro Infantería a los lados Y caballería en los flancos Ya Vamos Al lío Vamos 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 a estirarlos Para minimizar el daño En las Tropas Mucha artillería Tío Mucha artillería Tiene esta gente La virgen Venga Paranoga ¿Dónde disparo por filas? ¿Eso es tan poco? ¿O qué les pasa? Venga Para acá Vamos 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 a la infantil A la ligera Así que contra esto Lo mejor es A saco Vale Ay que bien El buen bugazo De los pinchos Yo ni me acordaba A ver si huyen estos Macho Molecha Que soy miliciano Coño Les ha hecho El de él En la presencia De mi caballería No pensé que le ha salido Subir otra cosa No La presencia De la caballería Bueno Esos Voy a ir a por ellos Por hacer algo Estos están todos muertos Estos están todos muertos Continuar Vamos Vamos Generar enemigo muerto Ahí se va uno Tío Tío Por estos No llego No voy a llegar Me cago en la leche No llego Pero bueno No lo mantienen No lo mantienen Son cinco Podrían mantener un cañón Pero bueno Estos están todos muertos A ver Eso es Vale Pues avanzad Todos por aquí En cuanto podáis Bloquear el puerte El puerte El puente Y aquí en Berlín ¿Qué tenemos hecho por aquí? Tenemos hecho El Asram La taberna Ahí está hecho todo Bueno gente Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Hemos acabado ya con Polonia Lituania Y nuestro próximo objetivo Ya va a ser Finalizar A los Pues esto A los neerlandeses Que será nuestro próximo Objetivo Vamos a poner esto por aquí Aquí la taberna Hemos capturado bastantes provincias Y bueno Pues a este Estar viendo que con una buena estrategia En el mapa de campaña Lo podéis hacer Bastante bien Bastante bien A ver Esto Creo que me han roto Creo que está ya todo Más o menos bien ¿No? Yo volvía hasta todo Lo tenemos todo al día Vale Pues gente Lo he dicho Lo dejamos por aquí A ver si en el próximo episodio Conseguimos finalizar Con la facción de provincias unidas Espero que os haya gustado La que compartís Si ha sido el caso Dejad vuestros comentarios Con vuestros consejos Y estrategias Suscribíos al canal Para más vídeos No olvides de darle a la campanita Para las notificaciones Y si queréis Podéis seguirme en las redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción De cada vídeo Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete!